Para su coche Bien abierto a la derecha Cristian Olivera Exactamente, ya desde el primer minuto del segundo tiempo Ya por lo menos ensayó un remate Rebote, pelota al córner Federico Pedralde Uruguay tiene que aprovechar la pegada de Valverde Detengo fe Uruguay, va a pegarle la pelota de la cruz Aún en la derrota Va a entrar Lico, va a llegar de la cruz Va a pegarle de pierna a la derecha a la izquierda Centro de Lico ¡Gol! ¡Olivera! ¡Gol! ¡Gol, Matías! ¡Gol! De Uruguay, Matías Olivera Les dije, a pesar de estar en desventaja Le tengo fe a Uruguay Este equipo le había perdonado la vida a Colombia en el primer tiempo Y ahora, con la vieja receta del fútbol uruguayo Porque tenemos raza en el día de la raza ¡Olivera! ¡Olivera! Porque esto lo descubrimos nosotros La pelota quieta que siempre da de comer Lico de la cruz Mandó el envío al área Se quedó el arquero Se quedó la defensa Atacó el balón Matías Olivera Y Uruguay Empata el partido En el amanecer del segundo tiempo Es mucho más justo Es mucho más justo ¡Que estemos uno a uno! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos! Señores, esa carta de presentación de Matías Olivera El centro de la cruz La peinada de Davidson Sánchez hacia atrás Y Olivera, más vivo que todos Entró para conectar de cabeza Y para darle justicia al trámite del partido Uruguay no merecía estar perdiendo Olivera La primer pelota que toca La manda al fondo del arco Es otro golazo del superfútbol Remate primero Federico Valverde Escorna Bien levantado Cabezazo uno Cabezazo dos Olivera adentro Lo empata Uruguay Esto se ajusta a lo que vimos en el primer tiempo Uruguay no merecía estar en derrota Había que ajustar solamente la definición Lo hizo Olivera con cabezazo Lo empata Uruguay Es otro golazo del superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Todo para la sanitaria Además artículos de electricidad Y barraca Seguinos en rey Despedidos Y en pico 093-402-813-2507-9744 De lunes a sábados Al costado de la sede de Danubio Sanitaria WM Insumos La pelota viene para Vecino Vecino con la bola Vecino va colocando atrás Penútil va hacia la ubicación del jugador de Arrascaeta Y Arrascaeta con la pelota Y Arrascaeta toca atrás Otra vez para Vecino Vecino a la derecha para Valverde Que se abre para recibir Ahí la tiene Federico Federico Valverde mete adentro Buscándolo a Olivera Cristian Cristian Olivera para Vecino Que entró bien Toca para D'Arrascaeta Este para Cristian Olivera Que no entró también Ahí la tiene Olivera Olivera para D'Arrascaeta D'Arrascaeta con la pelota Con Olivera Con D'Arrascaeta Buena maniobra Centro al área Busca la Darwin Lo sobrepasa la pelota Número 9 Corre Generoso nomás Por ese lado Comete falta Al tiro libre Que va a tomar Colombia En Autoservice La Foca Tenemos todo Para que nos salgas Del barrio La clásica esquina De Perú y Bogotá Te esperamos Con las mejores ofertas Ya sé tu pedido Desde nuestra aplicación O por WhatsApp 096963433 Autoservice La Foca Hoy nos pasó a Uruguay A reclamarle Al árbitro Por entender Que no hubo infracción De Darwin Núñez Tengo tiempo para vos Claudio Y la realidad Es que es ese pechazo Normal que se da Cuando se va a buscar Una pelota dividida Se ha quedado mucho Uruguay en el partido Intenta Trata de llegar Pero hemos malogrado Tantas situaciones de gol A lo largo del encuentro Que la realidad En lo personal Me cuesta creer Que si seguimos cerrando Podamos empatar el partido www.tumayorista.uy 18 años Cubriendo la necesidad De la distribución De alimentos a comercios Con las mejores marcas Contactanos por WhatsApp 098560356 Llamar 22009980 Entendemos lo que hacés Si sabemos lo que hacemos www.tumayorista.uy La viene a buscar otra vez Uruguay con Darwin Darwin para el abujo Que lástima Que lástima Se escapa afuera Lateral Que va a tomar Colombia Desde hace más de 40 años En camino Maldonado y Génova Farmacia Héctor Y la esquina de la salud Gran esto que el medicamento Pañales, perfumes Regalos, pedidos Y entregas a domicilio 2514 Seguí 71-11 Autor que hará Arias Baratas con Montevideo Así tu pedido Y te lo llevamos a tu casa 092-181-783 El más grande de la zona Dale Bermudez, dale Dale Bermudez, dale Bueno, el partido Descuento con Fusarip Cabal Cabal Bueno, no hay ningún apuro Y de ahí por arriba Y de ahí por arriba Hasta que no hay unos 10 Al cuarto árbitro Para mí empujaba Olivera Dice que no el árbitro Termino mandando una pelota Que se perdió por el otro sector Afuera de la cancha Ahora lateral Que va a tomar Para el conjunto uruguayo Sebastián Cáceres Complejo Deportivo La Vaca Loca Cancha de Césped Sintéticos Salón para fiestas Barbacoa Pasen a genial En un buen ambiente Complejo Deportivo La Vaca Loca José Raúl Porto Camino Maldonado Reservas 2-511-42-12 Sacando Cáceres Una pelota que va a llegar Para de Arrascaeta Lo está tomando Barrios Lo está tomando Barrios Tiro libre Que va a tomar Uruguay Lo hace Darwin Tiro para Araujo Araujo contra el Arcaero Penal, 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 penal de Vargas Y se tiene que ir Penal de Vargas Y se tiene que ir Penal de Vargas Y se tiene que ir Penal del Arquero Vargas Contra Araujo Y tiene que ser Roja Señoras y señores Uruguay tiene la chance de igualarlo Jugó rápido Darwin Núñez Cobró el tiro libre Pico Araujo Llegó antes que Vargas Que está molestado Se va a ir de la cancha Colombia va a tener 10 Uruguay va a tener 11 Y un penal a favor Sí señores Una gran jugada en largo Buscando justamente la estrepada Del chico Araujo Barrieron con él El árbitro Desde muy lejos El chileno Piero Massa Decretó el penal Se jugó la ropa Massa No le quedó grande este partido Decretó la falta penal Señores En las piernas de Arracaeta Tal vez Pueda estar el tanto Para el conjunto uruguayo Dos cosas Claudio La primera Araujo cuando parte La falta que para mí La cobra rápido Darwin Núñez Que está habilitado Y la segunda Desde acá parece penal Interante como todo este estadio Pero quiero confirmarlo contigo Sí Las dos cosas tal cual Para mí Araujo parte En la misma línea Para mí está habilitado Y después El guardameta Vargas Se lo lleva por delante Araujo Impacta con la rodilla Prácticamente a la altura Del rostro Para mí penal Bien sancionado Uruguay tiene la chance De empatarlo Colombia se queda con 10 Hay que aprovechar ahora Muchachos Vargas se va expulsado Roja para el arquero Segunda Tarjeta amarilla Ya estaba amonestado Recuerden ustedes En aquella falta En el primer tiempo Sobral lateral De la cruz Tiene la pelota Debajo del brazo Uruguay para empatarlo Vargas Ese que se dedicó A no jugar Durante gran parte Del segundo tiempo Ve como ahora Se tiene que ir de la cancha Uruguay a los 88 Tiene la chance De empatar el partido A Colombia todavía Le quedaban variantes Por eso está preparado Montero Para ingresar Alto Largo Será el encargado De pararse bajo palos Cuando ejecute el penal En el equipo Compartilio Salar Mude Tenía un cambio Lorenzo Prácticamente Que en las jateras Era el número 3 Para sustituir A Santiago Arias Ahora Con la expulsión De Camilo Vargas Se va a venir El guardameta suplente Vamos Nico A falta de un minuto Perdimos muchas Le insistí con este tema Colombia Las está perdiendo también Y esto Si lo pagamos nosotros También lo van a pagar ellos Tenemos la gran posibilidad De estar con el empate Es enorme La responsabilidad Para Nico De la cruz Pero aquí No jugamos Le manejé Este partido No termina Dos tantos Contra uno Muchos podían pensar Que la selección uruguaya Porque estaba regando demasiado Tal vez nos cuida a concretar Si la metemos adentro La historia se escribe Como corresponde Uruguay por lo menos Merece el empate Señoras Señores Se retira de la cancha Vargas Expulsado Se va del terreno de juego Sonarias El once Para que venga Montero Hay un antes Y un después De este tiro penal Que va a cobrar Nico de la cruz Montero Va al arco Se abraza Con Vargas Uruguay Que les dije Cuando James perdonó Cuando Díaz perdonó Cuando otra pelota También pegó en el palo No perdemos Bueno Tenemos la chance Para poder igualarlo En el primer tiempo Bueno Cambia el ejecutante La tuvo Nico de la cruz Esto también es estrategia Nico de la cruz Tuvo la pelota Y ahora lo va a dejar A Darwin Y ahora lo va a dejar A Darwin Será Darwin Núñez El encargado De ejecutar La pena máxima Va a ir el artirense Se va a retirar De la cancha También Santiago Arias Para que venga El número tres En la selección Colombia Mosquera Me parece que Bueno Están discutiendo Si se puede realizar La variante Ahí utiliza La misma ventana ¿No? Y entonces Se decide Lorenzo hacerlo Bueno No quiero aportarme De Darwin Será Núñez El encargado De pegarle Ya Estábamos En tiempo cumplido Montero Que no estaba Y calentando Se empieza a mover En el arco No quiero mirar Le juro Se para De frente Darwin Solo cinco minutos ¡Ay Darwin! Se para de frente Trazos en jarra Va a ir el nueve Encargado Núñez De pegarle Viene Núñez Empieza la carrera Pal de derecha De la espinada ¡Uruguay de más! ¡Gol! ¡Uruguay! Darwin Núñez De penal Arriba Contra el palo izquierdo ¡Hay golazos de penal! ¡Sí! ¡Hay golazos de penal! Darwin Núñez Se encargó De enumerar el estadio ¡91! ¡Acá está la cereza, cariño! ¡Acá está la cereza, viejo! ¡Acá empatamos! ¡Con agallas! ¡Con mucha clase! Darwin Núñez ¡La nueve en la espalda! ¡Y la pelota adentro! ¡Venga! Un golazo de Uruguay Un golazo de Darwin Núñez Abrió el pie derecho La puso arriba Sobre el ángulo superior izquierdo Del guardameta Montero Que se tiró Pero no llegó Bajo ningún concepto Y Uruguay Hacía méritos Para empatarlo No merecía perder Darwin lo empató Vamos a tener minutos Como para poder ir a buscar la victoria Ojalá Aprovechemos Si tenemos otra situación Señores Empató Darwin Núñez Como dice en el relato Sanzó Un golazo Le metió el zapatazo Piena derecha Pelota Al ángulo superior Del arquero Montero Que cuán largo era Quiso evitar El tanto de empate Para la sección uruguaya Ahora Nada de jugar Ahora A meter la reventada Tirada lo más lejos posible Señores Lompatú Uruguay Tenía una confianza enorme No se veía por dónde Aquí está Lompatú Uruguay Darwin Núñez Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Aprende en Radio Cristal del Uruguay Aprende en Radio Cristal del Uruguay Gracias.